Hola amigos de Youtube, soy su amiga, Megan101YFI, y hoy les traigo 3 vídeos especiales, para la fecha de hoy 31 de octubre del 2012 xd 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 xdddddd. Bueno amiguitos, espero y les guste mi nuevo avatar, que es Tarellinda XD. Bueno vamos con el vídeo de una vez por todas. Se rumorea que cada yo en durante las horas 2 y hasta las 5 am, existe un vacío. Usted debe estar delante de un espejo en un cuarto de tono negro con la mirada fija en el espejo. Usted debe permanecer en la habitación y cuando llegue el momento, sentirá un escalofrío apoderarse de su cuerpo. Coloque su mano derecha en el espejo y susurre acepto. Si se hace correctamente, en el espejo, aparecerá una imagen débil de un niño sin ojos y con piel muy pálida. Se oirá como si hubiera muchas moscas dentro de la habitación. Usted no será capaz de ver la imagen en el espejo, porque sentirá un terror indescriptible. El niño le hará 5 preguntas sobre eventos ocurridos en su vida. Su voz sonará como el roce del papel de lija y carecerá de toda emoción humana. Por cada pregunta que usted conteste mal, uno de sus 5 sentidos desaparecerá, y si contesta todas mal, usted morirá. Por cada pregunta que conteste bien, deberá decir el nombre de alguien a quien usted odie, o que simplemente le caiga mal. Las personas que usted haya nombrado, aparecerán muertas en la mañana, sin sus ojos. Bien, deberá decir el nombre de alguien a quien usted odie, o que simplemente le caiga mal. Las personas que usted haya nombrado, aparecerán muertas en la mañana, sin sus ojos. Las personas que usted haya nombrado, aparecerán muertas en la mañana, sin sus ojos.